Buenas noches, somos parte de la turna de medicina de Salamanca, aquí desde España. Vamos a dedicar esta canción para partir de la Alianza Lima de Perú. ¡Del Perú! ¡Vamos allá! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se adelanté, vivo en todos los corazones. ¡Arriba, Alianza! ¡Arriba! ¡Gracias! Para mi gente de Alianza Lima del Perú. ¡Viva! ¡Gracias!